Muy buenas tardes amigos y bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido. En la tarde de hoy vamos a hacer un programa que yo diría que es una continuidad. ¿De qué les hablo? Hace un tiempo dedicamos varios programas a presentarles en primer lugar y después analizar y complementar una selección que se hizo de las nuevas siete maravillas del mundo moderno. Todos recordamos las siete maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia, el faro de Alejandría, el coloso de Roda. Bueno, ¿qué se hizo? Del mundo moderno las siete maravillas. Una selección usando votaciones, las redes, especialistas de todo. ¿Qué hicimos? Lo dividimos por áreas geográficas. Las que quedaron en esa lista de siete de América, de África y Medio Oriente, de Europa, de Asia. Y invitamos a distinguidos historiadores a que nos complementaran, nos hablaran de todo lo que gira alrededor de cada una de las siete maravillas seleccionadas en esta nueva lista. Pero, ¿qué nos ocurrió? Que cada vez que hacíamos uno de los programas, los invitados nos decían, pero a mí se me quedó fuera una y dos y tres. Pero yo hubiera puesto también, por una parte, el encanto es que tenían que ser solamente siete. No podían ser quince. Y por otra parte, se nos ocurrió. Y si hacemos unos programas de continuidad, donde invitamos de nuevo a los historiadores y nos digan qué otras maravillas, o qué ellos consideran maravillas, hubieran incluido en la lista. Y eso es lo que vamos a empezar a hacer en la tarde de hoy. Y vamos a comenzar por América, efectivamente. Y ya está con nosotros en el estudio nuevamente, un placer para nosotros. Y doy la bienvenida a la profesora Marisley Disconcepción, profesora de la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana. Lo dije bien, doctora. Así mismo. Profesora, lo dije bien. Así mismo. Buenas tardes para todos, para usted y para los televidentes también. Muchísimas gracias por que haya aceptado participar. Ya usted escuchó la explicación de por qué estamos aquí. A usted de América sé que se le quedaron, porque me lo dijo aquel mismo día unas cuantas. ¿Qué yo le voy a proponer? Primero, recordar en la nueva selección, en la nueva lista, cuáles maravillas dentro de las siete quedaron ubicadas en América. Vamos primero a recordar. Primero, recordar en la nueva lista. Primero, recordar en la nueva lista. Primero, recordar en la nueva lista. y ahora yo le voy a proponer lo siguiente usted hizo una listica de las que usted agregaría por razón de tiempo quizás sé que no son todas que usted nos vaya anunciando una a una mantenemos cierto suspense bueno yo hubiera incluido tal la dice yo invito a que veamos un video sobre esa maravilla regresamos y usted nos complementa opina de lo que acabamos de ver y del tema en sí ¿le parece bien? me parece bien bueno tenemos su consentimiento pedagógico muchísimas gracias entonces sin redoble directamente sin redoble de tambores me refiero directamente le pregunto vamos a comenzar su lista con cual maravilla de América mi lista lo primero que tengo que aclarar es que yo la hice en base a la América Indígena entonces teniendo en cuenta los valores de esa América Indígena yo seleccioné tres maravillas la primera sería Tikal Tikal bien Tikal nos vamos a lo que es Centroamérica y creo que lo que es hoy Guatemala acá en lo que es hoy Guatemala en aquel momento no existía como tal pero lo que es hoy Guatemala nos vamos a Tikal Tikal fue una de las ciudades más importantes de la civilización maya clásica que floreció entre los siglos terceros y novenos después de Cristo la ciudad fue abandonada alrededor del siglo décimo por razones aún desconocidas y fue cubierta por la selva tropical Tikal fue uno de los centros urbanos más importantes del mundo maya y jugó un papel clave en el comercio y la política regional la arquitectura y la ingeniería utilizadas para construir las estructuras en Tikal son impresionantes los mayas utilizaron técnicas avanzadas para construir edificios altos y estables los edificios fueron construidos con piedra caliza tallada a mano y luego ensamblados sin mortero la gran plaza está rodeada por dos templos piramidales el templo 1 o del gran jaguar y el templo 2 o de las máscaras y por dos palacios el palacio de la acrópolis norte y el palacio central según algunos estudios los mayas pintaban sus edificios de color rojo con pigmentos naturales como el óxido de hierro para simbolizar la sangre y la vida algunos relatos mencionan que los mayas no usaron la rueda para la construcción de las ciudades pero hay estructuras que demuestran que sí las conocían Tikal fue una de las ciudades más importantes de la civilización maya clásica y contaba con varias canchas de juego de pelota algunas de las cuales aún se conservan el juego de la pelota era una actividad ritual y deportiva practicada por los antiguos pueblos mesoamericanos incluyendo los mayas consistía en golpear una pelota de caucho con diferentes partes del cuerpo excepto las manos y los pies y hacerla pasar por un anillo de piedras y todas las paredes laterales de la cancha el juego de pelota tenía un significado religioso y simbólico y a veces se asociaba con el sacrificio humano la plaza de los siete templos se ubica al este de la gran pirámide era destinada para eventos ceremoniales durante el periodo clásico tardío el núcleo original del mundo perdido era un complejo astronómico conocido como el conjunto E la pirámide del mundo perdido era el punto de observación y los tres templos originales de la plataforma este eran marcadores utilizados para trazar la salida del sol durante los equinoccios y solsticios los arqueólogos han hecho algunos descubrimientos interesantes en Tikal en las últimas décadas se han descubierto nuevas estructuras tumbas reales y artefactos antiguos que nos ayudan a comprender mejor la vida en esta ciudad antigua nos llevamos con nosotros la maravilla y el misterio de esta antigua ciudad maya a pesar de los avances en la arqueología y la investigación aún queda mucho por descubrir sobre Tikal la pregunta más intrigante sigue siendo ¿por qué los mayas abandonaron esta magnífica ciudad? aunque la respuesta a esta pregunta sigue siendo un enigma cada piedra sin descubrir, cada templo sin explorar nos acerca un paso más a la verdad mientras tanto Tikal sigue aquí en medio de la selva esperando pacientemente a que se revele su historia fantástico, de verdad uno lo vuelve a ver y mira que lo ha visto y es fantástico doctor, usted tiene la palabra Tikal bueno, cuando hablamos específicamente de esta maravilla que al menos yo la considero desde este punto de vista lo primero a tener en consideración es el área donde está ubicada Tikal en primer lugar Tikal está dentro del petén guatemalteco que pertenecía a lo que se conoce como Mesoamérica por eso usted reflexionaba sobre la idea de que no forma parte de Centroamérica porque en esta etapa que surge Tikal específicamente en el siglo V antes de Cristo todavía no podemos aceptar definición Mesoamérica, la llamada América Media que es un complejo cultural donde coexistieron distintos subsistemas culturales y uno de ellos fue la cultura maya a la cual pertenece ciertamente este sitio que yo he seleccionado y que creo que por múltiples razones pudiéramos incluirlos dentro de las maravillas de esa América indígena es un territorio que ciertamente tiene muchos atractivos el primero es que es una de las áreas de mayor significado sobre todo dentro de la cultura maya como ya yo acotaba se inscribe específicamente la misma desde el periodo preclásico es decir, desde el siglo V antes de Cristo y eso nos lleva a nosotros a tener muchas incógnitas sobre Tikal y sobre su representación dentro del mundo maya por los valores que tiene desde el punto de vista cultural porque es una representación ciertamente de todo ese legado no solo cultural sino también de la propia organización política de los mayas de las propias prácticas desde el punto de vista económico y entonces cuando yo pensaba en seleccionar una de las maravillas realmente la primera que se me ocurre Tikal por esto que anunciaba pero también por otras cuestiones que nos permiten a nosotros un poco entender un espacio que realmente está compuesto por distintos templos por pirámides escalonadas que es uno de los atractivos más importantes que tiene Tikal y que es un sello característico de las culturas mesoamericanas pero además en ella encontramos la acrópolis central la acrópolis norte, sur templos que son realmente muy majestuosos dentro de la cultura maya como el famoso templo 4 el templo también de las máscaras por solo citar algunos porque estamos hablando de más de 3.000 templos que hay dentro de este complejo porque hoy en día no podemos hablar de Tikal sino del Parque Nacional de Tikal que es así como se ha edificado un área que tiene muchos enigmas porque si bien se ubica su periodo de construcción desde el periodo preclásico vamos a ver como tuvo altibajos sobre todo en su edificación y los más recientes estudios en relación a la cultura maya específicamente las excavaciones que se han hecho en Tikal nos demuestran a nosotros como estamos en presencia de un área que siempre no tuvo una estabilidad desde el punto de vista constructivo que es uno de los elementos básicos para entender la evolución de los propios mayas se dice que cuando hay interrupción de construcción es porque algo pasa y Tikal es un ejemplo realmente de esto hay un abandono de Tikal sobre todo a partir del siglo IX de ahí que si vamos a identificar todas las etapas por las que pasó Tikal viene desde el periodo preclásico el clásico y además el posclásico lo cual lo convierte en una zona extremadamente atractiva y sello característico no solo de la cultura maya sino también de Guatemala y yo creo que es un área que uno no podría perderse de visitar de hecho se dice que alrededor de 1500 personas visitan cada día Tikal a pesar de las dificultades que tiene sobre todo el acceso a la misma y sobre todo el traslado dentro del mismo parque nacional de Tikal que a partir del año 1966 empezó a funcionar aquí hay algo interesante Tikal es uno de esos espacios que no estuvo sujeto a todo lo que tiene que ver con la destrucción propia del colonialismo español porque como yo apuntaba desde el propio siglo IX a X hay un abandono de Tikal y este el video que recién acabamos de ver anuncia esto de hecho es un enigma el abandono de Tikal la mayor parte de la historiografía apunta que hay dos cuestiones básicas en relación al tema del abandono uno lo relativo al colapso agrícola y otro el colapso cultural se habla de que esta es una zona que pudo haber sido objeto de sequía de además de una de pauperación sobre todo en lo que tiene que ver con la técnica básica que ellos tenían de producción agrícola me refiero específicamente a la técnica de rosa o asada una saturación además de los suelos pero además de eso se apunta a que el abandono también pudo haber estado sujeto a los aumentos de los tributos las propias contradicciones con las clases gobernantes porque estamos por supuesto en presencia de una construcción que como pertenece a la cultura maestra uno de los sellos característicos que tiene es la alta estratificación social donde hay un jefe supremo hay estratos intermedios una comunidad diana que tuvo que estar sujeta a toda esta carga tributaria que yo recién acabo de comentar y que algunos autores también aseveran de que pudo haber sido una de las causas para el abandono de este centro sumado a la idea de que pudo ser objeto también de ataques con otros pueblos colindantes dentro de ese complejo cultural mesoamericano de ahí que es muy amplio es muy amplio el debate en relación a las causas que pudieron ver originado el abandono específicamente de Tikal y sobre todo la idea de que Tikal se convirtió en un espacio que quedó cubierto de selva como usted mismo apuntaba está dentro del PT en guatemalteco estamos entonces teniendo en cuenta a partir de este dato que es una obra que es un área selvática y entonces en este sentido se habla de cómo estuvo cubierto durante mucho tiempo desde el siglo IX-XX y se dice que los españoles logran detectar la existencia de Tikal en el siglo XVII si ya llevaban un tiempo en América todavía no sabían de la existencia de Tikal sin embargo las mayores labores de excavación y de estudios de Tikal empiezan a detectarse en la segunda mitad del siglo XIX y una de las figuras más importantes es es decir que destacan en este sentido es el gobernador que a partir del año 1841 hay todo un proyecto en relación al rescate sobre todo de Tikal que no prospera tanto en el XIX aunque se dan los primeros pasos en este sentido sino que a partir del siglo XX se empieza la idea de incluir Tikal en un proyecto mayor ver a Tikal sobre todo dentro de un espacio de área protegida considerado entonces como parque nacional de Tikal a partir del año 1966 que ya lo apuntaba y sobre todo esta idea viene de la persona de la persona que quizás menos pudiéramos pensar que lo proyectó y es específicamente Carlos Castillo Asma una figura que asciende en Guatemala en el año 1954 a partir del golpe que le dio a Jacobo Arben y está declarando que se inicien los proyectos en relación al parque nacional a partir del año siguiente es decir estamos hablando de 1955 y finalmente esto se inaugura en 1966 es un área que deleita y como mismo dice todo el recuento del video presentado es un área fascinante porque recorre es decir si uno quiere saber sobre la cultura maya Tikal es el lugar indicado es una de las ciudades mayas más importantes y uno de los espacios de mayor complejidad que alberga es decir todo el entramado de esa cultura desde los templos desde los lugares además de ceremoniales que son característicos dentro de la cultura maya y además es un espacio que ciertamente tiene debidamente delineado cuestiones como el culto que sacó la práctica del juego de pelota característico del área mesoamericana el tema de la ceremonia entre otras cuestiones que ciertamente son típicas dentro de la civilización maya sobre Tikal dos preguntas en las historias como usted dijo como usted la mencionó la América indígena la América indígena bien para usar el término que usted apruebe hay misterio vamos a decir que en el caso de Tikal es adónde fueron y es lo que yo le quiero preguntar si hubo sequía colapsaron las cosechas lo que sea pero la pregunta que yo me hago es los pobladores mayas los que estaban allí adónde fueron hay todo un enigma en relación al tema del traslado de hecho lo apuntaba porque dentro de la historiografía hay todo un debate en primer lugar en relación a por qué abandonaron Tikal y la otra pregunta es qué pasó con estos grupos cuando nos referimos específicamente a la cultura maya no solamente Tikal al ver que la cultura maya estamos hablando de un complejo que es bien amplio y que ciertamente las áreas colindantes a Tikal son una expresión también de la cultura maya y las ideas en relación a esto es que pudo haber un traslado sobre todo de estas poblaciones hacia otras que están bien próximas a Tikal y que forman parte de todo este universo cuando uno habla específicamente de la cultura maya no solo es Tikal es decir hay Estos mal hay otros poblados que ciertamente están bien próximos y que son una evidencia clarísima de este este apogeo de la misma y que pudo haber sido quizás espacios a los que ellos se movieron yo he leído creo que aquí en este programa se habló una vez que incluso hubo mayas que llegaron a Cuba es posible descendientes de mayas descendientes sobre todo porque hay una movilidad de estos grupos y la interconexión realmente es interesante cuando uno habla del gran Caribe porque estamos hablando de un área que específicamente cuando uno trata Guatemala hoy en día forma parte de ese gran Caribe y la movilidad de este grupo fue bastante importante no tengo estudios que les pueda decir ahora mismo mira puede leer este estudio en relación a la presencia maya en Cuba porque realmente no lo conozco pero ciertamente pudiéramos hablar de que los mayas lograron una movilidad bien importante dentro de todo el gran Caribe y hay posibilidad en este sentido pero lo que es hoy Yucatán todo eso es parte de la cultura maya todo eso es parte de la cultura era porque cuando hablamos de los mayas ellos vienen desde el periodo formativo hasta el periodo postclásico es una de las culturas dentro de Mesoamérica de mayor datación sobre todo desde el punto de vista temporal y Tikal es una evidencia de ello porque viene desde el periodo preclásico otras áreas ni siquiera soñamos con tener una cultura como la maya y ya se estaba erigiendo Tikal mi última pregunta es Tikal porque creo por las maravillas que usted seleccionó que voy a dejar dos para otra que usted seleccionó el juego de pelota este juego de pelota se repite en otras culturas digamos más al sur o es ahí nada más donde se da y este juego de pelota en que terminaba porque yo he leído varias cosas he leído hasta que terminaba con muerte o que terminaba con victoria nada más como es el juego de pelota es un elemento característico de toda Mesoamérica no lo encontramos en la región andina solamente en este complejo cultural en América del Sur en lo que es América del Sur es un elemento típico de hecho hay un filósofo alemán que su nombre es Paul Kirchhoff que empezó a referirse a Mesoamérica a partir de la idea de que hay una serie de elementos homogenizadores que tipifican el área y dentro de esos elementos homogenizadores está el juego de pelota lo mismo pasa con la cultura teotihuacana que después vamos a hablar de ella los mayas los huastecas los tlaxcatecas los aztecas por solo citar algunos de los pueblos que se desarrollaron dentro de esta área lo cierto es que es un elemento identificativo ahora ¿en qué consiste el juego de pelota? es una práctica donde hay dos equipos contendientes de hecho creo que el video también hace referencia a esta práctica hay dos equipos contendientes y esto es un ritual es una práctica ritual que es bastante atractiva dentro de la área y que conlleva a un enfrentamiento donde tienen que dominar una pelota que la pelota no pueden tocar con ellas ni las manos ni los pies los glúteos las caderas es decir cualquier otra parte del cuerpo excepto las que realmente tienen un papel en lo que tiene que ver con la maniobra mucho más efectiva me refiero a las manos y me refiero a los pies ahora realmente toda una construcción en relación a este juego porque cada centro arquitectónico que vamos a tratar aquí y que comprenden realmente Mesoamérica tiene un estadio de pelota es decir todas las culturas usted puede ver los zapotecas y tienen sus estadios de pelota usted se refiere específicamente a los tortecas y tienen sus estadios de pelota es un elemento común dentro de todos los sitios arquitectónicos de Mesoamérica ahora ¿cómo termina el juego? el juego hay autores que hablan de que termina con sacrificio y hay otros que dicen que el sacrificio no siempre se llevaba a término en cada una de estas prácticas que son ya decía recurrentes el que perdía se sacrificaba era sacrificado sacrificado exacto o sea lo mataban sí pero eso era normal sí pero el que perdía sí exacto ahora es curioso porque fíjese en la historia los deportes que han prosperado son con los pies o con las manos pero aquí no pero aquí es al revés esto es un reto ni pies ni manos usar el resto del cuerpo y eso no prosperó evidentemente y es todo un reto porque la pelota era maciza hecha de hule y se dice que pesaba muchísimo y dominarla realmente era un trabajo bastante arduo porque te podía atropellar cualquiera de las partes del cuerpo que usted utilizara para poder colar la pelota hoy en día en Mesoamérica bueno en todas estas áreas que comprenden el complejo cultural mesoamericano esos estadios de pelota se pueden visualizar obviamente Tikal es un ejemplo yo estuve hace un tiempo en Isinche y vi los estadios de pelota realmente es impresionante la manera en la que están edificados los mismos claro ni siquiera como turismo se juega todavía esa práctica está presente dentro del área pero por supuesto el final del juego difiere mucho de lo que estamos hablando pero me refiero a que si la práctica todavía está la práctica está presente de hecho es una tradición es una tradición bueno doctora continuamos con su lista ahora vamos a la segunda maravilla de América que usted incluyó en su lista adelante bueno la segunda maravilla que yo he seleccionado es Teotihuacán Teotihuacán entonces que le propongo vamos a ver estos videos quiero aclarar que por razón de tiempo ustedes se dan cuenta que tienen que ser videos cortos cada uno de estos temas Tical Teotihuacán tienen documentales de 45 minutos de 57 minutos muy largos excelentes pero no nos cabían y entonces por eso escogimos materiales más cortos que nos dieran tiempo al complemento de la invitada así que nos vamos hasta Teotihuacán entre los siglos 2 antes de Cristo y 7 después de Cristo en la cuenca central de México se desarrolló una de las ciudades más grandes e influyentes de toda la América prehispánica Teotihuacán este importante centro urbano llegó a dominar gran parte de las tierras altas de México en su época de mayor esplendor contó con aproximadamente 200 mil habitantes por eso es considerada como la ciudad más grande de la antigua América precolombina además destacó por sus impresionantes obras arquitectónicas entre las cuales estaban dos pirámides gigantes conocidas como la pirámide del sol y la pirámide de la luna para el siglo 3 después de Cristo Teotihuacán había crecido de tal manera que ya se habían construido sus estructuras más impresionantes un siglo más tarde la ciudad alcanzó su máximo esplendor llegando a ser habitada por cientos de miles de personas Teotihuacán no solo se convirtió en un importante centro político y religioso sino también en una urbe sumamente próspera su éxito económico se basó sobre todo en la práctica de dos actividades económicas la agricultura y el comercio en cuanto a la religión la cultura teotihuacana era politeísta así que creía en la existencia de numerosos dioses si por algo es conocida Teotihuacán es por sus espectaculares obras arquitectónicas y es que la cultura teotihuacana fue capaz de desarrollar una arquitectura impresionante a lo largo de Teotihuacán se pueden observar estructuras como una ciudadela una plaza de mercado pirámides gigantes y varios recintos ceremoniales de todos estos sin duda los que más destacaban eran las pirámides del sol y la luna y el templo de Quetzalcóbal la pirámide del sol fue construida aproximadamente en el año 100 después de cristo sobre un túnel sagrado y un manantial esta estructura tenía 60 metros de altura por lo que era una de las estructuras más grandes de toda la américa prehispánica por su parte la pirámide de la luna era muy similar a la pirámide del sol pero un poco más pequeña esta pirámide fue construida en el año 150 después de cristo no tenía una cámara interior pero en sus cimientos habían ofrendas dedicadas a los dioses teotihuacanos mientras que el templo de Quetzalcóbal estaba decorado con esculturas de serpientes emplumadas y cabezas con la forma del dios Tlaloc se cree que este templo estaba relacionado con la creación del tiempo y el calendario y con la serpiente emplumada como patrona de los gobernantes acabamos de ver Teotihuacán doctora que nos puede decir que no repita que complemente o su opinión sobre lo que acabamos de ver Teotihuacán al igual que Tical forma parte del complejo cultural mesoamericano entonces hay muchas ideas que ya he expuesto en relación al área que son similares también y que se ajustan de forma particular a este sitio que sobresale por su grandeza que es considerado como la ciudad de los dioses que hay una serie de enigmas en relación a cómo se edificó Teotihuacán qué pueblos estuvieron presentes dentro de Teotihuacán y específicamente pudiéramos decir que ese enigma va desde las construcciones hasta lo que tiene que ver con la propia población con la que contaba Teotihuacán es un área atractiva por varias razones la primera es que como mismo pasa con Tical la podemos inscribir desde el período preclásico y este es el primer elemento a tener en consideración es un espacio que su edificación sobre todo impresiona por la majestuosidad que tiene porque logra transitar desde el período preclásico hasta el período clásico se habla del colapso del abandono sobre todo de Tical envuelto de los mismos enigmas que Tical a partir del siglo VII es un área que realmente sobresale por todo el complejo arquitectónico que tiene visitado cada año en el Valle de México y uno de los lugares más atractivos dentro de este territorio centroamericano como mismo es atractivo Chichén y Zá así mismo le pasa de Otihuacán pero esta última tiene hasta más visitantes al año que Chichén y Zá porque causa mucho más impresión sobre todo en las personas en los turistas que van cada año a visitar la pirámide del sol la pirámide de la luna el templo de que es Alcoal un sello característico de todas las culturas mesoamericanas como mismo lo es el juego de pelota y que esto último ciertamente está presente dentro de todas sus construcciones la famosa calzada de los muertos que es uno de los espacios que impresiona también por la propia edificación y que la llamaron así los aztecas quienes se aproximaron muchísimo a la cultura teotihuacana y que una figura como puede ser Montezuma se dice que reivindicaba una y otra vez la cultura teotihuacana y que bebieron mucho de los valores de la cultura en cuestión por varias razones primero por lo que representaba desde el punto de vista cultural de adoración sobre todo el que es Alcoal una divinidad que es central dentro del panteón mesoamericano y que es recurrente ya decía dentro de todo ese complejo arquitectónico de Teotihuacán y que es replicada en cierta medida por los aztecas es decir se dice que hay un impacto de toda esa cultura teotihuacana en los aztecas también hay un impacto pudiéramos decir en los mayas y esto yo creo que es interesante también acotarlo además de que se define sobre todo por una serie de misterios en relación a el tipo de sociedad que se edificó dentro de Teotihuacán sociedad clasista como mismo vemos en el resto de las culturas mesoamericanas con un jefe supremo con una comunidad diana se dice que quizás la cultura teotihuacana no era tan guerrerista como vamos a ver a otros pueblos mesoamericanos que si tienen este tipo de vocación ejemplo los aztecas los tortecas sin embargo ellos en particular se dice que tienen una vocación más religiosa es decir tienen otro tipo de proyección se dice que se destacaron sobre todo por lo que tiene que ver con las prácticas sobre todo comerciales es decir hay un intercambio importante que se identifica en el propio complejo y que según las reconstrucciones recientes se dice que pudo haber sido una de estas culturas con un legado importante desde el punto de vista comercial y también lo que tiene que ver con las prácticas religiosas y vuelvo a esta idea porque me parece importante prácticas religiosas que la identificamos en primer lugar con el culto al que sacó pero también sobre todo en lo que tiene que ver con la duración a algo que ellos denominaban quinto sol para ellos ellos estaban viviendo en el quinto sol el sol del movimiento el sol de que sacó el sol de Teotihuacán y esto es algo que se replica bastante porque dice que antes de ello existieron cuatro soles y toda esta construcción está desde el punto de vista religioso dentro de la arquitectura de Teotihuacán y yo creo que eso también hace que sea un lugar majestuoso de mucha importancia dentro del complejo mesoamericano y por supuesto de tanta relevancia que en el año 1986 fue declarado Patrimonio de la Humanidad Ahora bien yo le dije que tenía dos preguntas se parecen en el caso de Tikal y de toda aquella cultura ¿a dónde fueron? le pregunté aquí le voy a preguntar al revés los que llegan ahí y descubren aquellos son aztecas son los aztecas ¿no? los que llegan y de pronto descubren aquello no fueron los españoles fueron los aztecas así mismo bien llegan descubren algo que está vacío mi pregunta es ¿de dónde vino la gente que construyó aquello? eso es todo un enigma no hay respuesta para ello de hecho la mayor parte de los debates cuando hablamos de Teotihuacán es ¿de dónde vinieron? ¿quiénes fueron esas personas que estuvieron asentadas ahí? ¿y qué fue lo que pasó con ellas? es decir eso es uno de los temas que queda pendiente en el tratamiento de Teotihuacán y hace que sea también un atractivo porque hoy en día todavía continúan las excavaciones y continúan los estudios para seguir delevelando a una cultura que dentro del complejo cultural mesoamericano es de las más enigmáticas por esto que usted me ha preguntado y si ciertamente los aztecas llegaron allí y los aztecas quedaron impresionados con Teotihuacán y que quisieron replicar lo que habían visto en Teotihuacán pero en Tenochtitlán y se convirtió además en un lugar de referencia para la cultura azteca y eso sí ha habido un consenso entre las historiografías en relación a lo que representó Teotihuacán para los aztecas pero en relación a lo otro realmente o sea no se sabe de dónde vinieron hay todo un enigma si vinieron de lo que es Norteamérica no se sabe no se sabe no se sabe ahora bien voy a agregar una tercera pregunta que voy a hacer ahora en el intermedio como usted sabe usted dijo una serie de cosas como se sabe todo eso si lo que se encontró fue algo despoblado como se sabe que eran más religiosos y menos guerreristas como se sabe que hacían comercio con quien comerciaban como se sabe los templos es decir por lo que está escrito lo que encontramos hoy en Teotihuacán es una logra develar esto que yo le estoy comentando cuando uno mira la pirámide del sol cuando uno mira la pirámide de la luna cuando se ve la calzada además se identifica el tipo de ritual es decir es la propia Teotihuacán la que ha logrado entonces develar muchas de estas cuestiones que ya yo le he comentado a ustedes y que por supuesto es un área que todavía sigue llamando la atención de los especialistas por lo que representa y porque además todavía quedan muchas incógnitas en relación a la cultura Teotihuacán pero lo que usted explica que se sabe es por lo que está escrito en los templos por lo que está ahora mismo por lo que se puede observar observar o está escrito bueno realmente porque en el caso de los mayas llegó a haber escritura no el Popo Bull cosas así mismo en el caso de todo el complejo cultural mesoamericano que incluye esta área también la escritura jeroglífica es un elemento característico que permite la reconstrucción que permite la reconstrucción también además de la propia edificación es decir las propias construcciones también son una fuente para poder entonces develar y poder reconstruir un tanto lo que se ha visto en este caso y ahora voy a la última pregunta calzada de los muertos es impresionante uno camina por ahí eso es impresionante el nombre se le puso después se lo pusieron los aztecas los aztecas porque los aztecas pensaron que lo que había en el borde de las calzadas eran tumbas eran tumbas y no a donde voy hay un debate hoy todavía de si se ha exacerbado el tema de los sacrificios humanos en las culturas aztecas mayas incas en todas por parte de historiadores vamos a llamarle europeos o también americanos se ha exacerbado el tema de los sacrificios humanos o no o hay quien dice que no que era realmente así y que era parte normal de esa cultura los sacrificios humanos en mesoamérica era recurrente el sacrificio y el autosacrificio no es una exageración es decir es una realidad es uno de esos elementos homogenizadores que yo le comentaba a ustedes junto a juego de pelota estos estarían también como otro de los aspectos que nos permiten entender a nosotros la homogeneidad del área no es para nada exagerado bueno hay quien también dice que eso está en todas las culturas prácticamente los sacrificios bueno no de la misma manera no igual no de la misma manera aquí hay un elemento en común y es el sacrificio el autosacrificio y el por qué lo hacían que tiene que ver sobre todo con la veneración a determinadas deidades que forman parte de ese panteón mesoamericano usted ha pensado un tema que se ha debatido aquí por otro tipo de programas ¿cómo es posible que con un océano de por medio sin comunicaciones la estructura de pirámide que había en Egipto se repita aquí? sí eso realmente ha sido algo que ha llamado muchísimo la atención pero tampoco tengo una respuesta como para poder hacer esa reflexión de por qué se replica aquí eso es un elemento que es característico dentro de Mesoamérica y si bien las estructuras piramidales en cuanto a arquitectura están también presentes dentro de otros estados clasistas específicamente de la región andina lo cierto es que la semejanza que vemos de Mesoamérica y lo que usted me ha comentado es impresionante y realmente se pudiera generar mucho debate y muchas dudas también de cómo es posible que dos espacios tengan tantas similitudes y más con un océano por medio como usted decía usted está clara que aquí en este programa hay quien ha defendido que la explicación es extraterrestre si y que usted cree yo no lo creo si hablamos de los extraterrestres realmente no creo que haya sido el motivo de esa similitud pero bueno eso pudiéramos debatirlo en otro espacio no no es otro tema yo no lo voy a comprometer eso es otro tema no 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 volvemos a los temas terrestres y nos vamos a la tercera de su lista ¿cuál es? bueno la tercera de mi listado sería específicamente Chan Chan menos conocida que las anteriores pero para mí es muy interesante dentro de ese mundo indígena Chan Chan déjeme aclarar algo nos vamos hacia lo que es hoy Perú hacia lo que es hoy Perú no tiene que ver específicamente con la famosa canción no hay relación aunque si usted va a un buscador es posible que primero le salga el Chan Chan la canción y después le salga esto es muy posible pero para que no tenga duda nos vamos hacia Chan 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 la metrópoli de barro más grande del mundo hacia el norte de la costa peruana floreció un reino de peculiar tecnología y gran imaginativa para ese tiempo concentró una gran población en uno de los centros urbanos prehispánicos más importantes del Perú antiguo la sociedad chimor también conocida como la cultura chimú se desarrolló en la costa norte peruana entre los 900 y 1470 de nuestra era tras el decaimiento del imperio huari inició como un pequeño grupo que floreció gracias a la influencia de la economía mochica el urbanismo huari y los grandes avances metalúrgicos de la cultura sicán esta cultura abarcó los territorios que ocuparon las culturas mochica y lambayeque su núcleo se encontraba en Chan Chan en el departamento de la libertad próxima a la actual ciudad de Trujillo la cultura chimú se expandió hasta tumbes por el norte por el sur hasta Carabahillo al norte de Lima sus límites por el este fueron definidos por la cordillera de los andes ya que esta cultura no logró imponerse en estas tierras la cultura chimú fue un estado de tipo expansionista y centralizado su soberano recibía el nombre de Sikipch que tras la conquista incaica recibió el nombre de Chimocapac su sociedad tenía una clara división de clases sociales el poder se heredaba y funcionaba bajo una burocracia muy compleja el poder lo tenía el señor principal continuaba luego en un grupo con cierto prestigio y poder económico en la escala más baja se encontraban los campesinos los artesanos y los sirvientes el sistema económico y social funcionaban por medio de una red de centros urbanos que recepcionaban y enviaban los tributos obtenidos a la capital el culto principal de la cultura chimú estuvo dedicado a la luna que ellos conocían como Xi sin embargo cada pueblo debió poseer sus deidades y santuarios locales el mar fue una inagotable fuente de recursos que supieron aprovechar al máximo usaron embarcaciones de totora y madera tal cual hoy se siguen usando también estaban provistos de redes pesos flotadores anzuelos y otras herramientas para la pesca en alta mar y a orillas de la playa además de grandes pescadores fueron experimentados navegantes hicieron largas travesías para provisionarse de productos exóticos como el espondilus de uso ceremonial o el guano de islas usado como abono en la agricultura también fueron reconocidos comerciantes que se cree incluso usaron una especie de monedas más populares achitas de cobre y bronce los chimúes también dominaron un nivel extremadamente alto en metalurgia manipulando con gran maestría el cobre el bronce la plata y el oro muy aparte de que la cultura chimú concentrase su poder en su capital chanchán también desarrollaron otros sitios importantes como manchán farfán pakatnamú apurlek o la fortaleza de paramonga los chimúes también son conocidos por los sacrificios que realizaban para intentar mitigar los efectos del fenómeno del niño el temor a las catastróficas lluvias aluviones e inundaciones originó ceremonias de sacrificios humanos un ejemplo de ello es un sacrificio masivo posiblemente dado en 1450 sacrificio compuesto por más de 140 niños acompañados de 200 llamas fueron llevados en ritual hacia las playas de guanchaquito allí fueron sacrificados frente al mar el origen mítico de la cultura chimú apunta a que fue establecida por un personaje legendario Takainamó quien fuese su primer soberano y de quien se narra un origen mítico al igual que Manco Capac para la cultura inca la cultura chimú alcanzó su mayor expansión con el psiquich Minchang Camán soberano con quien también los chimúes caen bajo dominio de las fuerzas incaicas al mando de Tupac Yupanqui tras un largo esfuerzo bélico alrededor del año de 1470 es así que el chimucá Pac Minchang Camán es llevado al Cusco junto a uno de los más sendos botines de guerra de la historia incaica tras este acontecimiento se movilizaron artesanos chimúes al Cusco y a otras partes del Tahuantinsuyo estos expertos en metalurgia y orfebrería se cree que tuvieron como primer trabajo ornamentar el coricancha hacia el año 1500 los chimúes se rebelaron al inca Huayna Capac y este en represalia saqueó y quemó parcialmente Chanchan tras la llegada de los españoles en 1532 Chanchan todavía estaba parcialmente habitada durante el virreinato entre 1532 y 1821 Chanchan fue objeto de saqueos y destrucciones ya que se creía que entre sus ruinas se escondían magníficos tesoros en oro y plata el gobierno de la colonia hizo concesiones oficiales a quienes lo solicitaban para la extracción de piezas arqueológicas lo que ocasionó la pérdida irreparable de grandes sectores del monumento actualmente Chanchan continúa siendo una urbe de proporciones monumentales tuvo un crecimiento que abarcó un lapso de 5 a 6 siglos siglos 9 al 15 fue el centro del poder del reino chimú con poblaciones satélites al norte y al sur se encuentra ubicado a unos 5 kilómetros de la ciudad de Trujillo en el valle de moche localizado en la región de la libertad probablemente este valle fue un corredor comercial que unía costa sierra y selva la palabra Chanchan derivaría del lenguaje kinknam el idioma usado por la cultura chimú chanc o chanc significaría sol sol se tiene como hipótesis que su verdadero significado en español sería gran sol sol resplandeciente sol esplendoroso o sol refulgurante este conjunto amurallado constituye la mayor ilustración en particular sobre el mar o ni otra deidad chimú los altos relieves en sus paredes denominados frisos representan peces calamares cangrejos olas redes de pesca así como pelícanos ansumitos figuras antropomorfas y guerreros Chan Chan también fue uno de los centros urbanos prehispánicos más admirables importantes y de mayor densidad poblacional de la costa de sudamérica fue el resultado de milenios de años de evolución cultural de distintos pueblos y sociedades de la costa del perú Chan Chan doctora que nos puede decir bueno Chan Chan en primer lugar está ubicado dentro de la región andina forma parte de un territorio que es muy singular dentro del espacio y específicamente dentro de las culturas andinas me refiero específicamente a Perú hoy se encuentra dentro del departamento la libertad y es una de las áreas que como había comentado usted con anterioridad me parece muy interesante porque generalmente cuando uno se refiere al área andina lo primero que le viene a la mente son los incas pero hay otras estructuras también atractivas dentro de este complejo que pueden llamar la atención dentro de dentro de los espectadores o admiradores de la América Indígena y por eso yo pensaba en Chan Chan por la grandeza del espacio pertenece específicamente a la cultura chimú una cultura de las más emblemáticas dentro del espacio que tiene mucho de los mochica tiene mucho de los huari y que dentro de este entramado bien complejo sobresale sobre todo por las prácticas culturales por la vocación además que tienen los chimú en relación a la metalugia que son abanderados en este sentido sin embargo Chan Chan se convierte en un espacio que yo creo que sobresale dentro de toda la cultura chimú tiene otras ciudades en el área que hoy están incluidas dentro de Perú sin embargo Chan Chan fue su capital Chan Chan que significa sol 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 resplandeciente o simplemente la ciudad del sol de esta manera ha sido expresada se dice que es la ciudad más grande del mundo la ciudad más grande de América por tanto y es un espacio que cuando uno lo observa ve la grandeza de los chimú y ve reflejado ciertamente en la construcción todo lo referido a la cultura chimú desde la propia estratificación social donde hay ciertamente una estructura social piramidal con un jefe supremo una comunidad diana con estratos intermedios ciertamente es una construcción que además devela todo lo que tiene que ver con la organización política de los chimú pero de forma particular lo que representa el jefe supremo dentro de la cultura chimú porque hay una serie de elementos que delatan lo que tiene que ver sobre todo con la organización política y uno de ellos tiene que estar relacionado directamente con la forma de enterramiento es decir es un espacio donde el enterramiento por ejemplo de los jefes supremos se hacía en la misma ciudadela donde ellos estaban chanchán está compuesto por nueve ciudadelas o palacios y en la ciudadela donde viviera ese jefe supremo ahí mismo se enterraba y no solo a él sino además se enterraba con sus bienes y acompañado además de mujeres que eran sacrificadas y esto es un elemento característico que un poco me lleva a conectar con lo que usted me decía de que si solamente en Mesoamérica se sacrificaba aquí también la región andina también el sacrificio y esto es un ejemplo para el acompañamiento al inframundo y entonces se rodeaba de mujeres jóvenes y es un elemento que encontramos hoy dentro de chanchán y que nos lleva un poco a entender la construcción que tiene desde el punto de vista religioso dicho reino chismón a esto también pudiéramos añadir que cuando uno mira chanchán además de la composición que yo decía en ciudadela tiene que ver sobre todo con lo fortificada que está la ciudad si le estamos hablando de muros que van de 6.5 metros a 12 metros es una ciudad que está fuertemente pudiéramos decir amurallada porque el acceso a ella solamente se logra a partir de un corredor principal que es bastante estrecho todo lo demás es decir usted no puede brincar un muro en chanchán porque no es tan fácil y la actitud que yo comentaba es una evidencia clara de ello y a eso pudiéramos sumar también lo que tiene que ver sobre todo con la propia exposición que hay dentro de los muros de chanchán de esa cultura si buscamos un mapa el departamento de la libertad queda de cara al océano pacífico y esto va a estar presente dentro de la cultura achimú porque en las propias paredes en los propios muros a los cuales yo estoy haciendo referencia y que además se vieron en el video hay una evidencia clara de lo que representa el mar para ellos y la adoración además al mar de hecho se dice que hay sacrificios también que se realizan frente al mar de cientos de personas como adoración también al mar pero no solo el mar sino también la luna y lo que representa la luna para los chismús que está presente digo en la propia construcción a lo largo de de chanchán y que ciertamente es otro de los elementos que me llevan a hablar de la grandeza del territorio hoy en día es muy visitado es un espacio de muchos de muchos atractivos y además como los anteriores también es patrimonio de la humanidad una sola pregunta porque no tenemos tiempo ya cuando uno piensa en esa zona piensa en el imperio los incas esto era parte del imperio fue después parte del imperio de los incas cuando hablamos de los chismús fue conquistado por los incas cuando llegaron los españoles ya era un territorio que había sido conquistado por los incas y que fue en el año 1470 conquistado por ellos no solo ellos hay otros que los coyas es decir al mismo tiempo que se están sumando los chismús al imperio están sumándose otros pueblos que son colindantes y esto es muy trascendente lo que usted me está comentando porque la conquista de los chismús por parte de los incas lleva entonces a una asunción de determinados valores de los incas y ya cuando llegan los españoles ¿qué queda? bueno saquear lo que quedaba de Shan Shan es decir saquearon lo que quedaba de Shan Shan y realmente se convirtió en un espacio que generaba mucha inquietud sobre todo por la vocación que ellos tenían hacia la metalurgia conocían el oro la plata el cobre y entonces ¿qué pensaban los españoles? que ahí había riquezas de las cuales apropiarse entonces este argumento estuvo presente siempre y rondó a Shan Shan doctora le voy a pedir ahora que salgamos de Shan Shan y me acompañe y nos vamos al momento de las interacciones donde mostramos en pantalla como cada semana como ustedes pueden interactuar con el programa ahí están viendo nuestra primera vía el canal de YouTube ahí se pone este programa completo lo puede volver a ver recomendárselo a alguien tenemos televidentes que no viven en Cuba y lo ven aquí y también puede comentar opinar o debatir porque hay opiniones que se ponen las puede ver ahí nuestro canal de YouTube de ahí nos vamos a la página de Facebook ahí la estamos viendo para nosotros esencial la página de Facebook del programa yo aclaro esto porque hay grupos de amigos grupos de gente que debaten los temas y bienvenido todo esto pero esta es la página del programa usted tiene desde hoy domingo hasta el próximo sábado para poner su opinión poner preguntas sobre el tema ¿por qué? y nos vamos a la tercera el próximo sábado 12 y 15 del mediodía ahí estará la profesora en Radio Rebelde Radio Rebelde repito sábado 12 y 15 del mediodía la espero ahí profesora así que usted estará los amigos ponen preguntas en la página de Facebook opiniones o llaman directamente en vivo y usted responde ¿de acuerdo? un placer la espero allí sábado muchísimas gracias doctora por su presencia por haber participado y haber extendido la lista yo pensé que iba a venir con más pero con tres ya no nos alcanzó el tiempo así mismo muchísimas gracias la espero sábado 12 y 15 en Radio Rebelde muchas gracias y ustedes amigos ¿qué me resta? pues como cada semana pedirles que este sea solo un inicio para que usted busque lea, vea, escucha, analice profundice alimente su cerebro para que como siempre les pido al final saque usted sus propias conclusiones buenas tardes un saludo a la próxima a la próxima Gracias por ver el video.